Ya es hora de cambiar de look, ya me enfadé de este rubio. Ahora me voy a poner este, a ver qué tal se me ve. Entre C y no C, yo voy a ser Génesis y voy a seducir a Cornelio. Como quiera va a caer el condenado, va a tener que caer porque yo voy a ser suya, no va a ser de Doña Susy. Porque está este Doña Susy, ya no va a ser de él. Porque si se casan, yo se lo voy a impedir. Le tengo que impedir la boda para que se les quite. Va a ser Cornelio mío y nunca va a ser de Doña Susy. Y el día que sea de Doña Susy le voy a echar algo a sus comidas que vayan a hacer. Y yo voy a ser la única mujer de Cornelio. Mira qué hermosa me veo, listo. Ahora que empiece mi plan. Ahora voy a seducir a Cornelio, pese a quien le pese. Porque yo soy la única mujer que él va a tener ahora en este mundo. No va a tener a Doña Susy. Mira quién está allá, es momento de mi plan. Ahí está Cornelio componiendo bicicletas, creo. Ahora es mecánico, creo. No, son los brenos los que no sirven, hermano. Con razón se cayó el chamaquito allá. Se lo voy a arreglar. Y no, el rin también está todo chueco. Mira, todo pando con razón. Cómo no se iba a caer el chamaquito, mira. No, luego andan echando las culpas que uno según no arregla las cosas bien. Pero si ya está todo desgastado, ya está todo chueco. Pero se lo voy a arreglar para que ya no se vuelva a caer el chamaquito, hombre. Me parece que ahora ya no va a ser mecánico. Porque yo le voy a impedir que trabaje ahora en este día. Porque, ay mío, ahora anda todo sucio. Anda todo lleno de tis, de todo lo que tiene. Grasa. Así grasoso no me va a gustar. Mano, creo que ya quedó esta bici y me dijo el... ¡Achau! ¡Salud! Eh, eh, buenas tardes. Buenas. ¿Para dónde va, pues? Me ha mandado. Uy, ¿por qué va tan sola usted? Si quiere la acompaño. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Seguro. ¿Usted es casado? No, no, no. Soltero soy yo, soltero. ¿Seguro que es soltero? Seguro, hombre. Seguro. Génesis. Génesis, ¿y tú por qué ahora cargas ese cabello, Rosita? Porque yo te quería poner a prueba a ver si eres mujeriego. Pero como veo que sí. Génesis, ¿pero por qué tú me haces esto, pues? Que sí. No, Génesis, eso no está bien. Sí, está bien. A mí me gusta este look ahora. No, sí se te ve bien. Eres mujeriego, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué no, pues? No. Si yo te veo que eres mujeriego, no, es como me estás viendo. Sí, Génesis, pero es que no es lo que tú piensas, pues. Yo solo dije, pues. Pues ahora vas a hacer lo que yo diga porque Doña Susi, si no, se va a enterar. Génesis, hombre, es que tú de veras me las complicas siempre. No, Génesis, yo ya no puedo. Yo sucio, hazlo todo lo que yo quiero. Esquira, también tú ahora, ¿por qué te pones esos pelos rositas? Pues ahí es mi look, que es el que a mí me gusta. Sí, pero pues yo dije, yo pensé que eras otra persona y tú. ¿Otra? Tú solo quieres jugar conmigo, ya viste. No, yo no quiero jugar. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque sí, a mí me gusta este cabello. Quería ponerte a prueba. Y a prueba, pues, ¿qué me quieres probar tú o qué? ¿Por qué? Pues no sé, ahora vas a hacer lo que yo te diga. Hombre, Génesis. Vas a ser mi gato. Génesis, no, hombre. Sí, vas a hacer lo que yo te diga, sí o no. Y si no, se va a enterar Doña Susi. No, Génesis, es que yo estoy trabajando aquí, arreglando la bici. Estoy trabajando. Dejas este trabajo y te vienes a trabajar acá. Está bien, Génesis. ¿Seguro? Solo por esta vez, ¿eh? ¿Qué por esta vez? Vas a ser mi gato por un año. Yo no voy a volver a caer contigo. ¿Vas a caer? No, yo ya no voy a volver a caer contigo, ¿eh? Que vas a caer, dije, punto. Bueno, ahorita llego, voy a seguir arreglando la bici. Allá voy ya a tu casa. ¿Seguro? Que sí. Ah, bueno. Ay, Diosito Santo, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué me tenían que fijar en esa rosita? En esa de pelo rosa, hombre. Ay, Diosito Santo. Mano, ¿qué me hizo así, mano? Arrecho, de veras, con ganas. Voy a terminar esto, pero Crone ya quedó, a ver. Para ir a cumplirle a... Hombre, esa Génesis, de veras, es más mala que Teresa. ¡Ave! ¡Mue uploads! Empresa! ¡Bien!